Porque simple y sencillamente vemos en la Biblia que el Señor no nos ha puesto para ira y la gran tribulación es precisamente eso. La gran tribulación es el tratamiento de Dios para con el pueblo de Israel. Por eso en Jeremías capítulo 30 versículo 7 el profeta se lamenta y dice Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel capítulo 12 verso 1 dice Daniel en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habla el ángel con Daniel, tu pueblo, refiriéndose al pueblo de Daniel, que sería Israel, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Así que el arrebatamiento es prácticamente el tratamiento de Dios con su pueblo, el Señor va a tratar con su pueblo, refiriéndose a Israel, al pueblo judío. Y es por eso que nosotros creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación, antes de la tribulación, porque específicamente la tribulación es para Israel. Israel es Dios va a trabajar con su pueblo, verdad, entrará en angustia, pero serán librados, que es lo que habla Apocalipsis capítulo 12, verdad? La mujer del Apocalipsis capítulo 12, que es representación de Jerusalén.